Bienvenidos a En Las Rocas, esta vez me di cuenta, y Flora no, un programa que arrancamos con Gaby hace mucho tiempo para justamente cagarnos la vida. ¿Por qué? Porque con Gaby hace mucho tiempo, hablando de series, le dije Gaby, mirate The Killing es buenísima, cuando yo iba cuatro capítulos nada más de la primera temporada. Gaby se vio absolutamente toda The Killing y en silencio se vengó diciéndome que vine The Following. No me dijo qué serie de mierda, me cagaste, me comí cuatro temporadas al pedo, me recomendó The Following para cagarme la vida, y cuando ya nos avivamos de que no teníamos más series para cagarnos la vida o películas, decidimos hacer un podcast para mandarnos al aire cuando se nos cante las pelotas. Así que gracias por acompañarnos en este podcast, Paula y Flora, ¿cómo andan? Bien. No me gusta que en La Venganza a veces estemos nosotras, porque a veces en La Venganza tipo Gaby manda un audio de un minuto, en silencio, o vos también haces lo mismo y es bueno, les cabió. No, que la pelea se llegue entre ustedes dos, nosotros a veces estamos en La Venganza y estamos en la victoria también, no te olvides de las hamburguesas, me parece que hay que tener en cuenta todo, Paupi. No es cuando a vos te conviene solamente, Paula, te lo pido, por favor. No, perdón. No, no, no pidas perdón. Ah, ok. Haya. Hacía todo lo que le decían. Perdón, no pidas perdón. Bueno, no pido perdón. Bueno, perdón, no pido perdón. No, pero a ver, yo había venido con un tema muy interesante que quería debatir hoy. ¿Algo que ver con cajas? Sí, quería hablar de cajas, de su forma, de su estructura, de sus colores, de sus vértices. Son re locas. Pero bueno, Paula, aburridamente, me ofreció hablar de otra cosa. ¿De qué me ofreciste hablar, Paula? Me gusta más el tema, el de cajas, pero podemos hablar también lo que implica la adultez. Con las cajas. Claro. ¿Cómo se comporta un adulto frente a una caja? Claro. ¿Cómo se comporta un adulto frente a una caja? Pregunto yo, Paula. Es una canción de Arjona, es más o menos, como que hace un adulto enfrente de una caja. Y un adulto enfrente de una caja empieza a, se pregunta. No escucho Arjona. Eso es quererse a uno mismo. Sí, obviamente. Pero es una canción conocida de Arjona. ¿Qué hace un adulto frente a una caja? ¿Posta? Ay, yo ya no sé qué creer y qué no. ¿Qué es lo que hace un adulto cuando está enfrente de una caja? Se sabe toda la letra. Está comparándola en chiste con la del taxista, ¿no? Pero ¿re podría ser o no? Claro. Podría ser, podría ser. La canción dice, ¿qué es lo que hace un taxista enfrente de una dama? Está, adulto frente a una caja. Está bien. Le mira el culo. Ah, no, porque está enfrente. Igual el taxista es como que... Le muestra la pifa. Está, solo... Bueno. Está bien. Si te ha pasado, lo lamento mucho. Bueno, yo quería hablar de la adultez. Entonces, la adultez... ¿Cómo? ¿Qué piensan? Viste, Gaby, que no diríamos nada, ¿no? No tenía ni idea de qué hablar de la adultez. ¿Hace cuánto? ¿Cinco minutos fue? Qué mierda. A ver, mejor, ¿eh? No, pero pare. Yo te dije, ya arrancamos en la mierda de antes. No, bueno, pare, imposta. Era, a ver, ustedes antes, cuando se imaginaban la adultez, o sea, la adultez ya llegamos. Yo no me imaginaba que iba a ser así. ¿Vos te considerás adulta no pudiendo ir a dos pasos? Otra, para vos la adultez tiene que ver con la edad. Porque para mí no, por ejemplo. Para vos no sos adulta, Flora. No estoy hablando de mí particularmente, pero igual yo no soy adulta. Ok, por eso iba, yo por ahí. Para vos no sos adulta. ¿Qué les pasa que a veces... Según vos, tu edad debería ser adulta, pero vos no te considerás adulta. Claro, pero ¿no les pasa a veces que, por ejemplo, conocen a un pibito o una pibita y tienen como actitud de persona grande y decís, este pibio tiene una actitud de... Y capaz uno no, ¿entendés? Es una cuestión de actitud, no es una cuestión de edad. Totalmente. Y entonces es una cuestión de madurez, quizás, el tema de la adultez. Es que no sé qué es, claramente, no sé qué es madurez. Es como cuando uno dice... No, eso ya sabemos que no sabés, pero déjame que te lo explique. Pero, ¿a qué le llamamos madurez? Es como no hacer ciertas cosas... El comportamiento racional de una persona acorde a la situación de vida que maneja. Ejemplo, no se te pise encima. Bueno, claro. Ok, hay edades para eso. Claro. Ponele de 0 a 3 o de 65 a infinito. Claro. Bueno, pero a veces es válido. Ponele, estás en pedo y te haces pisa encima, ahí es válido. Hacerte pisa encima en pedo no es válido. Ok. Ay, yo iba a decir que... Me confundí entonces. Yo personalmente me hice pisa en mi cama hasta los 8 años, 9 años más o menos. Capaz más, no me acuerdo. Pero nunca me hice piso borracho. Claro que no se acuerda. Pero nunca me hice piso borracho, jamás. Jamás me hice piso borracho. No, bueno, pero yo tampoco, pero conozco gente que... Paula, una amiga de Paupi. Paula, lo trajiste vos a la mesa. No, pero conozco gente que le pasa y es como válido. Supuestamente es válido. Entonces, para algunas personas es válido, para algunas ocasiones es válido. Orinarte encima a una edad lógica, por más que estés borracho, no es válido. Solo es válido si, no sé, te electrocutaste y bueno... Pero si, por ejemplo, te estás riendo un montón y te salió ahí un chorrito... Un chorro de pis por una risa es válido. Pero es un chorro de pis, no es mearte encima. No, no. Hay un montón de gente que se mea encima por reírse. Yo conozco cantidad de gente que se está cagando de risa y dice No, tengo que ir al baño, tengo que ir al baño. Eso no es merced de risa. ¿Estás cagando? Eso no es merced de risa. Merced de risa sería como... ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! Se está manchando todo. Y de repente ves cómo se le mancha todo el jean a la persona. Todo. O sea, se queda quieto y le chorrea pis. Eso es mearse encima. Un chorrito en la ropa anterior no es nada. Pero yo estoy hablando de chorrito y que tenés que ir rápido al baño porque te meas encima. Porque fuiste. Está bien, pero eso no es mearse encima, eso es casi mearse encima. Bueno, pero... Porque llegaste al baño. Pero ok, pero ahí te measte de la risa. No, porque llegaste al baño. Pero estoy hablando de... Fuiste a mear de la risa. Me gusta el tecnicismo de la charla. No, por favor. Hablemos con propiedad. Es que estamos hablando de adultez, por eso. Pero ¿no les parece que el tema de la adultez y la madurez no es como algo genérico, tipo esta persona es adulta, sino con actitudes, por ejemplo? Para ciertas actitudes uno es adulto y para otras no, pero es la misma persona. ¿Entiende lo que digo? Entiendo. Entiendo lo que decís. No es muy adulto, pero entiendo lo que decís. ¿No me podés traer a una de esas personas? ¿Así te reemplazan en el podcast y quizás a la forma de...? No, mentira. ¿Se entendió lo que dijiste? Y es verdad, hay gente de 19, 20 años, yo que soy un poco más grande, que los veo comportarse de manera muy adulta. Vos decís, pará, amigo. Claro, qué pasa. Estoy un poco más boludo. Es ahora. Es ahora. No, pero digo, la misma persona... La misma persona... O sea, por ejemplo, yo me considero que para ciertas cosas soy un poco adulta y para otras no. ¿Entendés? No la adultez como una cosa única de la personalidad, sino que una misma persona puede tener actitudes adultas y no adultas. Totalmente. Depende de la situación en la que se enfrenta. Claro. Tipo, para algunas cosas... ¿En qué sos adulta? Por ejemplo, en el auto ya sé que no. Paren, lo estacioné a la vuelta de mi casa. Lo encontré ayer. No, floje. ¿Para qué? Estamos hablando de que perdí el auto. No, claro, pero ¿cuánto tiempo estuviste? Algo re bueno es que nunca nos hables de que te olvidaste de dónde estacionaste el auto. 20 días. Fueron 20 días, pero lo malo que pasó fue que... ¿Estaba en la esquina? No. Lo había dejado en una cuadra, pero yo pensé que lo había dejado en otra. Y me estaba por ir a encontrar con una amiga, entonces dije, voy a dar la vuelta, si lo chequeo que está ahí, me quedo tranquila. Y cuando fui, no estaba. Y bueno, me fui a ver a mi amiga, porque ya llegaba tarde, y le dije, che, estoy un poco inquieta, porque donde pensé que dejé el auto no está. Pero no importa, cuando vuelvo de acá, me voy a fijar en la otra cuadra, a ver si está en la otra cuadra. Y cuando volví, estaba en la otra cuadra. Así que lo agarré y lo doy vuelta a la manzana. ¿20 días después? Sí. O sea, vos decías, uy, no sé dejar el auto. Lo fuiste feliz. Pasaron 20 días y fuiste a chequear. Claro. Bueno, 20 días ya me parecía un montón, porque aparte me dijeron que me lo pueden denunciar como abandonado. Además de robarlo, ¿no? Pero escúchame, ¿usás el auto? A veces sí, ponele si llueve mucho, lo uso. Lo vio la semana pasada. Pasaron 20 días. Pero no lluvia tanto. Sí. No, no lo necesité ahí. Digamos, o sea, mientras lo pueda bancar, lo voy a tener, porque para alguna que otra cosa, porque no sé si me quiero ir a la costa, que ahora, bueno, no se estuvo pudiendo, pero como que yo te amo, ¿entendés? El Telma y Luis que tenemos que hacer con Fluffy, ahí necesitamos el auto. Pero con final incluido o no? No, no. No sería adulto eso. No sabemos. No prometemos nada. A ver, somos las dos viajando. No prometemos nada. Hagan Telma y Luis. El final de Telma y Luis va a pasar, pero no por lo mismo. Es porque no van a poder sobrevivir si viajan solas. Van a olvidarse el auto. Yo creo que sí. A ver, si nos perdimos yendo a dos, nos perdimos a una cuadra para el destino que teníamos que ir. Ya me había olvidado, boluda. Yo pensé que nos había hecho una joda facu. Las invito a mi cumpleaños y cuando vienen piensan, se pierden y piensan que yo les hice una joda, que no les di la dirección de verdad, que era un chiste, que no había ningún asado ni nada. Eso ha sido genial. Ahora me arrepiento de haber hecho mi cumpleaños. Yo te juro que, o sea, lejos estaba de enojarme, ¿entendés? Papi me decía, no, ¿cómo va a ser eso, Facu? Y yo le digo, boluda, nos inventó la dirección, no puede ser, no existe la casa. Y era que estaba mirando mal el número. Muy mal el número. No existía. Igual la casa era jodida, es como que una cosita así, una puertita así rara, entre medio de nada que ver. Facu, no nos justifiques. Gracias, igual. No nos puedo justificar, no fue muy adulto de su parte. Che, Paula, te estoy tratando de remar este tema de mierda que me trajiste, y no lo estás remando vos, si lo trajiste vos. Entonces, hacete cargo, hacete cargo, hacete cargo del tema o lo cambio. Y empezamos a hablar de cajas. No, bueno, no, sigamos hablando del tema, pero igual, lo que yo quería decir es que, en definitiva, tal vez, la adultez, me parece que la diferencia tal vez está entre lo que definimos adultez, que tal vez el adultez no significa ser maduro. ¿Qué significa? Estar en una edad determinada, tal vez, no lo sé, porque a ver, en la adolescencia técnicamente ya no estamos técnicamente, la niñez y no, obvio, ahora tendríamos que estar... Gracias por incluirme en tu mundo. Que estamos catalogados como adultos, eso sin duda. Claro, por eso. Ahora, que estamos capacitados como adultos, eso es lo que venimos a hablar ahora. Eso es otra cosa. Claro, ¿Vos te considerás capacitada como adulta? No, ni en pedo, a ver, si pienso... Vivís sola, trabajás. ¿Y cuál sería la medida de adultez? Tipo, ¿qué cosa te hace decir esta persona es adulta? Por ejemplo, no sé, tiene un auto y no lo pierde, eso es ser adulto. No, por ejemplo. Pero tampoco, no, a ver, sí, un poco sí. A mi abuelo le pasa el mismo problema que a Flo. Yo creo que ser adulto es un sinónimo muy parecido de ser responsable. Y ser responsable es ser responsable de las cosas tuyas en tu vida, en lo que vos hacés y en lo que vos te dedicás. Si vos, Flora, llegás todos los días a tu laburo temprano, haces todo lo que tenés que hacer bien, en tu vida está todo bien, todo lujo, pero cada tanto pifías el auto, bueno, sos una adulta despistada, sobre todo con el auto. O con tirar un pan dulce que está desde que te mudaste. O con algunas otras cosas que podemos llegar a marcar varias. Y así terminaba el podcast. Tantos o, 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 que por ahí vos decís no, no te considero adulta. O dejar la puerta abierta de tu casa, la puerta abierta del auto, la ventana abierta del auto, quemar los garbanzos, quemar los garbanzos, la heladera abierta. Regarmar las plantas. Hay un millón de cosas que podemos marcar, pero no venimos a eso porque lo vamos a hacer en el capítulo especial de Barriemos a Flora y a Paula. Una sección para una, una sección para la otra. Volviendo, vos sos adulta con tus detalles. Pero adulta sos, porque bisola, tenés tu trabajo, tenés... Para mí uno pasa a ser adulto cuando ya se independiza, por así decirlo, y depende de él, básicamente, o de ella, obviamente. Paula, es tu tema, remámelo. Remámelo, Paula. Es tu tema, remámelo. No, pero a ver, coincido, porque me parece que uno, es que no sé, es que volvemos a hablar de lo mismo, tal vez es como uno se independiza, entonces ahí pasa a adquirir cierta madurez, pero no, eso no implica que tenés que ser maduro con todo, porque a veces es como, odio la gente que te dice, no, no, para esto estoy grande. Entonces decís, es que, no, no es que para esto estoy grande o para esto estoy chica. Bueno, para esto, bueno, sí, al revés sí puede ser. Para mí estoy grande para ir al jardín, ponele. Bueno, pero yo te estoy hablando de algo más, de tal vez salir a bailar, ponele. Estoy grande para ir a la matiné. Me cago, Dios. Pero hay boliche de todas las edades. Bueno, sí, pero hay gente que, es lo mismo que decían antes, hay gente que ya nació adulta. Yo conocí a una piba, Benjamin Button. Claro. Yo conocí a una piba, conocí a una piba que no sé, tenía 26 años y te decía, no, no, ya estoy grande, ya estoy grande. Y la veías incluso en la postura, todo. 17 años. No, 27, 27, 26, por ahí. Y decís, también aparecí de 40 años. No, pero no era grande la piba y la piba ya la veías y parecía de 40, o por su forma de ser, decís, tenés 40, no tenés 26, 27 años. Entonces es como que... ¿Cómo era su estilo de vida? Iba a jugar a la bocha. Dormía la siesta, cenaba a las 7 de la tarde. A ver, a mí me parecía... Hasta ahí más o menos en mi vida, ¿eh? No, pero la piba justo tenía que, estudiaba conmigo comedia musical. Entonces eso era como, tal vez... Su parte juvenil. Claro, y a la vez éramos toda gente de 19, 18 años, éramos todos muy pibitos. Entonces ahí era, tal vez que ella se sentía grande a comparación de nosotros. Pero después también era la más responsable. Quizás era una alma vieja encerrada en un cuerpo joven. Por eso, a veces pasa eso. Entonces esa gente es como... Sí, no, no. A veces pasa eso. O no, Flora. Yo me considero al revés. No hablaba de vos, pero ahora que lo decís empiezo a analizarlo. A ver, ¿vos te considerás una persona joven encerrada en un cuerpo viejo? Sí. En realidad depende la varilla con la que medimos. Porque para algunas cosas me considero vieja y para otras todo el mundo cuando digo tengo 30 años me dicen que no parezco de 30 años. Y claro, pero vos decís cuerpo viejo y mi vieja está mirando acá y me está diciendo mandale un abrazo y una patada en el culo a Flora. ¿Entendés? Claro. El otro día también. Para el otro día me caí en la calle y tu vieja me dijo que ella se cayó también. ¿Se cayó? Pero mi vieja tiene 50 y pico. Pero ella no se rompió las rodillas como yo. No. Digo, el otro día Goncho se levanta la remera estaba cambiándose una remera y yo mostrando una ropa en el stream que le habían dado y dice no, bueno, esta no me entra porque estoy re gordo. Y yo agarraba y veía y no estaba gordo ni en pedo. Me decía ¿lo está viendo un gordo? Y es para cagar los patadas en el culo. Lo está viendo alguien verdaderamente. De hecho yo estaba con un amigo que es medio gordo y agarro y le digo qué hijo de puta cuando los flacos dicen que están gordos, ¿no? Y mi amigo estaba con una hamburguesa en la boca cagándose de risa obviamente. Y lo que pasa es que siempre depende con quién te compares las cosas. Sí, obvio. Uno se compara con uno mismo siempre. Si no te compares con nadie más que con vos mismo. O sea, entiendo que quizás haya gente que sea susceptible a los dichos de otra persona pero capaz su hermano no sé, pesaba 30 kilos y pesa 40 y se siente gordo, ¿entendés? Y obviamente que un pibe o una piba que pesa mucho más va a decir es un cara dura. Exacto. Pero es como medio, para mí es como que el que está fuera no tendría que tomar a personal las cosas y decir, ah, vos decís eso porque se compara con el mismo yo lo entiendo por ese lado por eso nadie pero a la vez yo me reía porque decía estaba gordo y mostraba y estaba todo re trabado todo re perfecto y vos decís dale, chupame un huevo boludo. Es como la propaganda de reduce fast fat que estaba el muchacho este, no sé cómo mierda se llama pero uno un modelo todo trabado y agarra y dice no, yo tenía uno o dos kilitos de más y lo ves al chabón y está todo trabado del gimnasio que uno o dos kilitos de más uno o dos kilitos de más bueno, lo bajás cagando hijo de puta pero para mí en ese caso sí está mal en la publicidad que te pongan a una persona flaca ponele o de contextura física ni siquiera flaco entrenado cuerpo físico que te pongan a una persona entrenada diciendo que está mal que se siente mal con su cuerpo eso sí está mal porque el mensaje comunicacional que estás dando es que esa persona que vos la decís wow ha hablado el lomo no está contenta entonces me parece que no sé ahí sí está mal recontra trucho pero por eso estos son los mensajes que queremos mandar nosotros como adultos que somos y que tratamos de bajar una línea es parte de la adultez quizás pienso yo remando este tema de mierda que trajo Paula la educación cuando vos le enseñás a alguien más chico algo estás siendo adulto de alguna manera más chico más grande lo que sea pero enseñar me parece que siempre le estamos enseñando continuamente a todos algo pero no con conciencia yo te hablo con conciencia enseñarle a un pibe a que no sea a que no tenga esa inseguridad física por ejemplo querete como sos y punto bajar una línea esta como la que estamos haciendo ahora de alguna manera ustedes están siendo comunicadoras en este momento por más que lo hagan para el otro ay que presión claro ahora tengo que hablar re bien no pero igual a ver si puede ser que a veces tipo alguna bajada de línea es como que te sentís adulta a mí me pasó varias veces que a veces viene mi primita tipo como a preguntarme cosas y decís uy ya llegó ya llegó la hora cuando me preguntan a mí y no soy yo la persona que pregunta exacto eso es un cambio de roles que me parece loco y hasta el día de hoy me sigue pareciendo loco porque es como como dice Fluffy o sea no me veo como una persona a veces adulta y como dale ya está pregúntenme todo ¿qué hace un adulto promedio cuando se despierta? para vos Paula no tipo ¿qué le hice? les acabo las acabo de nombrar como comunicadoras ¿qué hice? me condené voy a volver a empezar partimos de una premisa pero sonó como un chiste tipo ¿qué le dice un gallego al otro? ¿qué hace un adulto? pregunto ¿qué es lo que hace una persona adulta cuando se despierta? ¿qué hace? un lunes es que a ver claro a ver si vamos al estereotipo si vamos al estereotipo del adulto para vos ¿qué hace? claro era levantarse tomar café bañarse después ir a trabajar manejando en su auto sin perderlo después volver del trabajo también manejando sin perder otra vez el auto y después ahí cocinar para los críos y después bueno dormirse y tal vez garchar eso para mí era la vida si es feriado depende si es algún cumpleánimo alguna fiesta festiva si es día festivo se garcha esa es la vida del adulto aburrido ¿qué pasa con el adulto soltero por ejemplo? el adulto soltero es una cosa está mal visto se levanta a las 12 del mediodía es jefe no va a laburar hasta la 1 sale a las 4 y media se juega tiene salchichas en el fregadero ¿por qué se dice un fregadero? bueno eso acaba de pasar y le quiero pedir mil disculpas a todos los radioescuchas que están del otro lado voy a volver con mi premisa va a algún deporte de tarde como tenis pádel puede llegar a ser no sé fútbol o lo que sea después vuelve o al gimnasio vuelve se baña y se prepara para salir esa noche a algún barcito a tomar algo con sus amigas o con sus amigos y a ver qué carajo hace esa noche rascarse las pelotas si nadie quiere salir se queda viendo una película una serie si es Flora se queda dormida si no es Flora la película entera hoy cobré por todos lados esa sería la vida del soltero adulto vos qué haces Paula vos sos soltera adulta supuestamente sí te levantabas a trabajar claro en época no cuarentena voy a la facultad después voy a trabajar después si pinta una birra pinta una birra si no estás invitando a Damian Cook a tomar una birra puede ser Damian Cook puede ser que acaba de invitar a Damian Cook a tomar una birra si pinta una birra pinta una birra yo creo que sí porque todos los programas ahora vamos a hablar de mi relación con Damian Cook ella inventaba relación ella inventaba relación no existía nada Damian Cook acaba de etiquetar su relación con Damian Cook pero bueno volviendo que Damian Cook una persona joven que parece adulto por ejemplo aparte de amigo y colega Damian Cook entra en la categoría de adultos y nos enseña también y yo bueno está bien de esos adultos distintos adultos que que bueno que no se levantan en un horario específico que no tienen un horario que seguir igual iba a acotar algo antes con respecto a lo de la enseñanza y la adultez yo considero que a veces uno puede aprender en mi caso por ejemplo yo no tengo hijes pero mucha gente que tiene cuenta que aprende de los hijes ¿entendés? entonces para mí el hecho de enseñarle algo a alguien no tiene que ver con la adultez ni con la madurez no pero yo te hablo con conciencia el hijo te enseña cosas sin darse cuenta o sea en realidad vos aprendes de tu hijo más que tu hijo te enseña en cambio vos a tu hijo le enseñás le decís che mirá para los dos lados cuando vayas a cruzar limpiate el culo con papel higiénico y chequeate que el papel esté limpio antes de si no seguir mandándole chequea que te quede un rollito para no quedarte a mitad de camino esto lo tenés que hacer así esto está mal este chiste no se hace este chiste se puede hacer pero no en un funeral pelotudo te lo dije 30 veces ese tipo de cosas le enseñás a tu hijo o a tu hija en cambio él te enseña a vos porque vos aprendes de no sé del amor que te da de su esperanza ¿viste? los niños tienen como muchas esperanzas la pregunta es también lo que decía antes paupi ayer estaba hablando con unos amigos que contaban son más grandes ya tienen la mayoría del grupo tienen hijos y contaban que los propios hijos le hacían observaciones al discurso de ellos que ellos ya se sienten diferentes a sus viejos ¿no? claro pero así todo ¿pero hijos de qué edad más o menos tienen? tipo ya de 7 años ponele no más tipo 12 años ponele a los 12 ya es un pendejo re atrevido una piba de re zarpada claro pero ponele la madre la madre le estaba diciendo no sé estaban hablando de una amiga y la madre le dice ¿qué amiga? la más gordita le dice no sé se llama tipo Natalia ¿qué carajo me importa? ¿entendés? y como cosas así que la madre quizás para otras cosas tenía la mentalidad mucho más abierta que sus padres pero así todos como que siempre te van a corregir en algo que capaz no estás pensando a la hora de hablar sin duda es que a veces pasa eso viste que de repente che ¿viste ese que está allá con la gorra roja? no ¿cuál? el que tiene una gorra roja que le sobresale no no sé ese que se está prendiendo fuego no ni idea el gordito ¡ah! sí el gordito sí 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 ahí lo vi flaco no te diste cuenta por toda la descripción que te acabo de dar de que te estoy hablando tenés que hacer decir que es el gordito hijo de mil putas eso a veces pasa también de gente que es como bueno dale decilo porque aparte también no está mal no no está mal que seas un solete que no seas un solete digo no está mal ¿me entendés? tratalo como una persona si él yo tengo que describirlo si no voy a decir que es flaco pues no voy a mentir eso no está mal pero agarrar y teniendo una opción como por ejemplo tu gorra roja y se está prendiendo fuego elegir che miralo el gordo eso como ya ¿entendés? es más eso es lo que nos están enseñando los pendejos de 12 años bueno y la la ahijada de mi hermana tiene 11 años y le pregunta a mi hermana ¿qué opinás de las parejas que son del mismo sexo? o ¿qué opinás si yo vengo y te digo que me gusta una chica una cosa así? que Jesús los va a matar mi hermana le dice no me pondría contenta que confíes en mí me lo cuentes y le dice ¿y vos qué opinás? y la pibita le dice 11 años le dice no yo la verdad que estoy o sea yo soy hétero pero está todo bien con la comunidad LGTBIQ y yo te digo wow te tiraba todo bueno claro a ver a mí también me pasó con mi hermanito de 5 años que el chabón una vez fueron a la casa de unos familiares que tengo que son gays y entonces el chabón preguntó che ¿por qué duermen en camas separadas? o sea pues él está acostumbrado que todas las parejas duermen con las camas y es por una cuestión que esta pareja gay tiene una bocha de años tiene 70 y pico de años y nunca blanquearon bien su amor y entonces el pibe de 5 ya se da cuenta de todo claro entonces es como no camas separadas tenemos cuartos separados nadie sabe nada ay me muero claro y el pibe de 5 años te dice che ¿por qué no están durmiendo juntos? tal cual no se pregunta nada ni porque los hombres están juntos ya es momento ya está dejalo ir disfruta o sea el bajón de la estructura que te lleva a modificar tipo toda tu vida por una estructura de mierda en realidad lo bueno es que ahora los pibes nacen con eso es demasiado eso no es adulto eso es demasiado niño pero ni siquiera los niños hoy en día son así imaginate yo te entiendo que un niño que desde chiquito le enseñaron hombre y mujer que no vea raro bueno pero hoy en día los nenes de 5 años ya saben que es amor no es sexo o sea no importa el sexo digo es amor y punto entonces ¿por qué vos pienso yo uno que es homosexual hace años y años y años que básicamente luchaste contra todo lo que te reprimieron lo que pasa que vos también todo lo que te golpearon es una época clave para salir y disfrutar 100% de ser libre de hacer lo que te guste pero vos pensá que también es gente que se crió en un contexto y con un montón de mandatos que ya los tenés incorporados o sea hay un montón de gente que capaz nunca blanquea lo que le pasa pero ni con uno mismo ¿entendés? es como capaz ahora de los pibitos tienen otros padres otra crianza otro otro vínculo en el colegio con las docentes que son distintas también en el pensamiento en el discurso y están muchísimo más abiertos y hay cosas que las ven súper normales que capaz en otra época no era así y se criaban de otra forma también o sea tampoco es no sé es el avance de la sociedad en general cuando nosotros nacíamos cuando nosotros nacíamos el divorcio no estaba visto muy común de hecho el matrimonio igualitario no existía nosotros lo transicionamos ese gran cambio en donde no cómo se van a casar dos personas o tenías la típica pelote de show que por mí que se casen pero que no adopten o ese tipo de forradas homofóbicas que tiraba la gente pensando que estaban bien en el colegio a mí me hacía escribir a ver qué opinaba de eso me parece como cualquier cosa opinar si estabas a favor o en contra del matrimonio igualitario era un colegio católico claro claramente hoy me lo pongo a pensar y me parece una locura o sea me parece una locura andar opinando si dos personas merecen tener las mismas oportunidades que una pareja heterosexual es como es la mentalidad de la iglesia boluda o sea yo me acuerdo que bueno por ejemplo mi mamá se casó con mi viejo mi mamá vivía con su abuela o sea imagínate ya el nivel de estructura queda embarazada de mí generaciones de estructura y la abuela de mi vieja le dice tipo más o menos como sos una puta no podés estar embarazada si no estás casada así que mi vieja se casó embarazada de mí después ay mi vieja también se casó embarazada de mí era esa época pensé que ibas a decir mi vieja también era una puta mi vieja ya tenía un hijo claro claro no bueno lo de mi vieja lo de mi vieja fue mucho peor o sea para el lado de mis abuelos fue más puta claro mis abuelos ultra re católicos y mi viejo estaba con una mina que ya tenía un hijo antes o sea y encima estaba embarazada y encima no se habían casado entonces vamos a casarnos rapidín y encima eran morochos el hijo y el hijo era morocho sí un montón de cosas que la iglesia todo mal claro todo mal bueno seguí con tu historia no que cuando en primer grado mi vieja fue como la primera que se separó del curso ¿entendés? y era como casi no había padres separados claro y era culpa tuya yo era como que la gente me tenía lástima ¿entendés? exacto la de los padres separados ¿entendés? como yo en mi cumpleaños soplaba la velita y decía que se junten mis papás pobre ilumbre ¡ay! ¡ay! esa se rehacía eso es lo mismo ¿qué le vas a pedir a papá Noel? que vuelvas con papá después cuando me enteré toda la historia por detrás dije ¡ay! no era el peor que les podía decir es que a ver por lo general todos los padres casados que en esa época después en nuestra época no era muy común divorciarse pero se empezó a hacer de a poquito se legalizó de hecho no sé en el 80 creo que se legalizó algo así el divorcio estamos hablando legalizar el divorcio o sea no te podías divorciar es una locura es un montón y imaginate la cantidad de parejas que no se divorciaban por el que dirán por la iglesia por lo que vos quieras que después te miraban a vos como ¡ay! pobrecita la que se le divorciaron los papás sí pobrecita la que tiene los padres felices que pudieron abrirse y vivir sus vidas separadas después de haber criado dos hijas hermosas dos ¿no? ¿son? sí bien entonces cada uno hizo la suya cada uno hizo la suya y listo esperándose ahora hay un montón de católicos que vuelven a sus casas con sus padres que se putean toda la noche enojadísimos se odian y ven un montón de violencia familiar ¡ah! pero están casados ¡obvio! ¡claro! no, no la hipotenusa en fin la hipotenusa hipocresía se dice pero está bien ¡ah! perdón no, igual me parece que también que es muy importante también lo que los chicos ven desde muy chiquitos y también que es como generacional también pasa de cómo vemos la adultez nosotros y cómo vemos a nuestros padres en mi caso era muy común la separación para mí era bueno ya está ya había pasado con Gaby para mí era normal mi abuela ya también se había divorciado fue ahí entonces era como para mí era una más claro para mí eran comuns los divorcios mientras yo veía una vez a un pibe llorando porque sus viejos se habían divorciado y me decían vos no entendés nada porque sus papás se acaban de separar yo tipo y que tiene mis viejos se separaron hace un par de meses y no ando llorando por las esquinas anda a levantarte ya está ay que mala paupi yo re empatizo con las separaciones es un gran problema en mi vida no a ver lo pienso ahora no te digo eso ni en pedo pero a los 7 años después me puse a llorar porque me decían que no entendía un porongo pero yo ya tenía mis viejos que se habían separado hace un montón pero yo lo tomaba como algo más común y ahí era como se separaron tus viejos todavía como que seguía siendo como una problemática bastante fuerte y era para mí algo que era normal como hoy los pibes de hoy en día venían muchas cosas más comunes una cuestión para mí de edad también yo de pibito tuve mis padres que siguen juntos hoy en día entonces nunca sentí lo que era una separación de mis viejos pero sí la de mis amigos y tenés el que lo devasta y el que no el que le chupa un huevo el que estás más feliz el que no sé hay un montón de variables es según la personalidad de cada uno la relación que tiene con los padres la edad calculo yo la edad también la misma que se separan tus viejos cuando tenés no sé 20 años por eso hay pibes que por ahí tienen 12 años y son re dependientes de los padres y verlos separados los mata ahora hay pibitos que son re independientes de los padres y verlos separados dicen bueno tendré que ir un fin de con uno y un fin de con el otro chupa un huevo lo paso mucho más shockea quizás desde el típico hecho de la costumbre estoy acostumbrado a ver a mis dos viejos levantarme desayunar bla 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 y también como los ves no sé en mi caso en particular yo a mi viejo lo veía re mal entonces para mí es como que mi vínculo con la separación era que era algo re triste ¿entendés? y re malo y re frustrante y un horror y después es como que te das cuenta que no o sea cuando vas viviendo otras cosas decís no a veces la separación es estar bien no siempre es estar mal pero bueno depende como vos te relaciones con eso es también lo que vos interpretes por una separación que sé yo a mí al principio es como que me recostaba cortar vínculos porque para mí siempre es como que terminar un vínculo era desgracia ¿entendés? hasta que después me di cuenta que no que a veces sí es un bajón y a veces no a veces para mejor tardaste un poquito en darte cuenta igual ¿no? unos 10 años no porque tuviste dos novios uno de no sé cuánto y otro de no sé pero mucho tiempo ¿no? ¿6 y 4 era? sí más o menos 10 años 10 años con dos novios o sea que tardó en darse cuenta que había que cortar pero ya se dio cuenta eso es importante no igual digo ¿es adulto cortar? ¿saber cuándo separarse? re para mí sí para mí también maduro ¿salva relaciones separarse? sí mirá lo que estoy diciendo ¿eh? sí es que para mí entre dos personas una separación seguro yo estoy de acuerdo con eso sobre todo dos personas que tienen en común un hijo o una hija o más de uno ahí para mí es fundamental yo sí ahí salva más relaciones claro sí salve de una bocha de relaciones yo estoy re agradecida que por suerte el día de hoy se llevan re bien mis viejos y demás y nunca tuve que ver esas cosas que a veces se ven el caso de tu mamá me hizo esto es muy particular claro ese es el tema yo me iba de vacaciones yo tenía 12, 11 años te digo yo no lo viví en carne propia pero lo viví con mis cercanos yo me iba de vacaciones todo el verano con la familia de ellos y la familia de ellos era la mamá de Gaby que es la mamá de Paula con el papá de Gaby que no es el papá de Paula con el papá de Paula que no es el papá de Gaby y con las parejas de cada uno después de haberse separado bueno eso es excelente para mí eso tendría que ser así con su pareja la mamá de Gaby la mamá de Paula el papá de Paula con su pareja o sea la mamá de Paula y el mamá de Gaby son lo mismo pero era y a su vez son todos primos viste era familia por eso estaban todos primos y también estaban los tíos obviamente y todos en todos en la misma casa ¿entendés lo que te estoy diciendo? orgía se llama otro nivel es otro nivel por eso te estoy diciendo claro yo no lo viví en carne propia no vi a mi familia separada pero mirá todas estas separaciones y uniones locas que vi en navidades todo el tiempo años nuevos y nos cagábamos de risa porque la verdad que la pasábamos vamos claro sí sí es que por eso cuando lo pisaron después pasamos todos no pero es que sí para mí siempre termina siendo mejor como me crié con eso aprendí que una separación puede ser mucho mejor y puede haber o sea no tiene por qué cortarse la relación con esa persona porque a esa persona estuviste con esa persona pero la querés en definitiva es muy difícil porque no sé a mí por ejemplo me pasó digamos hablando de exparejas ¿no? sí estaría buenísimo poder terminar una relación y poder seguir vinculándote bien pero para eso se necesita que las dos personas estén medio en la misma y no que una quede mal y una una capaz resuperó la situación y puede cortar y la otra no está re enganchada sería egoísta pretender que la otra persona piense lo mismo que vos al mismo tiempo y lo pueda interpretar igual y vos decís no corto pero sigamos siendo amigos sería genial poder hacer eso pero la realidad es que es muy difícil pero tiene que ser de parte de los dos claro aparte es difícil para que se separen y sigan siendo amigos tiene que haber para mí dos cosas fundamentales la primera los dos querer separarse y la segunda tener algo en común sean amigos sea un hijo una hija lo que sea pero algo en común porque si no tenés nada en común o uno de los dos no quiso separarse y se separaron igual no existe la amistad no bueno a mí me pasó que o sea con mi segundo novio que es con el que más estuve cortamos estuvimos un par de meses sin vernos ni hablarnos ponerle no sé seis siete meses y el chabón es de mi grupo de amigos y ahora nos vemos voy a la casa o sea está todo bien ¿entendés? no somos amigos amigos como la relación que tengo con el resto pero está todo bien ¿entendés? tipo él viene a mi casa yo voy a su casa y está todo bien pero bueno una vez que ¿qué onda si vos caés con tu novio nuevo o él está con su novia nueva? y no sé es como que todavía no pasó ahí va habría que ver o sea yo siento que a mí no me pasaría nada pero la verdad que no sé o sea ni lo pensé y tampoco sé si iría si estoy en una juntada con amigos si iría con mi novio ¿entendés? bueno pero por ahí no sé coincidieron sí no sé es como que sí re puede pasar o sea todavía no sucedió no sé no sé capaz me pegaría más si tiene un hijo ponele o sea sería re flasero ¿entendés? claro es que eso es loco pero el resto o sea el resto no sé siento que no me pasaría nada igual como no lo viví no sé capaz sí no sé es que me parece que a veces también es como que nos podemos dar el lujo tal vez que a veces en nuestro caso nuestros viejos no lo tuvieron de que ellos tal vez tuvieron que superar a la persona mucho más rápido y es como me tengo que llevar sí o sí bien con esta persona también claro porque de eso depende la felicidad de mis hijes entonces es como una cadena vos podés igual que también ahí puede ser como un chip de adultez que es pero vos podés llevarte bien pero podés llevarte bien pero no necesariamente lo que vos decís lo que pasó en tu familia Paula que es bueno claro con familia sí obvio con familia igual para mí en ese caso es distinto nunca dejaron de ser familia vos si tenés un hijo con una persona ya tenés algo que te ata de por vida en cambio por ejemplo en mi situación es como que elegís volverte a ver con la otra persona no es que te tenés que volver a ver por algo en específico ¿entendés? perdón hijos y hijas no se sientan mal que los trato como objetos pero es como que ejemplificar nada más claro una cosa es como que lo elijas y otra cosa es que lo tengas que hacer y no te queda opción claro sí no a ver justo lo que pasó en mi familia eso yo para mí tal vez los primeros años no tenían otra opción y hoy en día ellos se juntan sin mí o sea no hay nada para mí nunca fue no nos quedó opción porque el no me queda opción es mantengo relación con vos pero no más que la relación que tenemos que tener estrictamente hablemos de mi hijo hablemos de lo que necesitamos hablar y punto lo que pasó a ver si yo armo en el caso de ellos es otra cosa es Laura no lo armes es un quilombo y flechas para todos lados hermoso y bueno eso es de lo mejor que hizo tu vieja para mí esa familia gigante que no no es personas que se conocen es familia ¿entendés? claro es que es que a mí no sé si porque toda mi familia trae gente así pero la esposa de mi viejo siempre festejamos todas las fiestas y ella tiene los dos viejos que están separados y siempre pasan las fiestas juntos con sus padres ahora ya no ninguno de los dos tienen pareja pero invitaban a sus respectivas parejas ay podrían volver podrían volver hay esperanzas no pero entonces eso yo lo vi común también en varias familias y es como que hoy en día me parece lo más común que festejes una fiesta con tu ex pareja que su vez traiga a su otra pareja y así sigue también es muy común 16 por la película ¿cómo es? ahora son no para la que tienen un montón de pibes ¿cómo se llama? Bambi ok ya está si en segunda el matas no pero cerca antes de que esto se derrame más en mierda digo es común en tu casa o en tu familia porque también es muy muy común que caiga se junten a festejar las ex parejas y caigan con sus nuevas parejas y se pudra todo eso también es muy común claro eso por suerte no y divertido divertido para cualquiera de los que estamos afuera armemos quilombo igual eso es también muy loco hay gente que se divierte de eso a mí me parecería un embole en navidad o en ano nuevo escuchar gente pelearse yo me sentiría re incómoda yo me levanto y me voy a fumar un porro a cualquier lugar depende de qué discusión depende de qué discusión hay discusiones que son graciosas yo cuando vi a Ale golpear a un niño me cagué de risa no bueno eso fue espectacular cuando Ale le golpeó el nene en la cabeza porque lo pisaron lo pisó y pensó que era goncho por eso lo fajó y después de todo el biribiri eso está bien eso es un drama que suma yo te estoy hablando de un drama que suma claro amo la definición no para el pibe que golpeó quizás para Ale un poco sí no tanto porque bueno tuvo que después pedir disculpas y hacerse cargo de todo pero un drama que no suma es por ejemplo tu viejo peleándose con tu vieja porque el nuevo novio es un gil ¿entendés? claro no porque el nuevo novio es un gil y me está tu viejo peleándose con el novio de tu vieja eso no no yo hablo más las discusiones de familia tipo no sé alguna discusión política o algo así que se empiezan a barriar es como que yo me estás drama que suma y aparte que tirás una que sabés que va a engañar a alguien pero vos ni lo pensás aparte es la que tirás con el vino en la mano y te empezás a reír y decir no sabes lo que acabas de decir y empezás a reír tirás un comentario como para que piquen todos y te tirás para atrás a tomar el vino y a ver cómo saltan todos y es como un análisis sociológico de tu familia esto con Macri no pasaba ¿cómo que no? y ahí empiezas pum 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 y aparte nunca en esas discusiones nunca como que se empiezan a escuchar entonces no fue Fluffy la que lo dijo fue la persona que estaba discutiendo la que lo dijo asumís que otra persona lo dijo vos ya zafaste de ahí eso creo que eso es uno de los actos más adultos que podemos cometer sin duda el poner a nuestra familia a pelearse entre ellas en navidad para nuestro propio espectáculo claro para nuestro propio show nuestra propia diversión eso es lo más adulto que podemos hacer es y ponernos bien en pedo para mí no sé ustedes estoy para tomar nuestro Fernet bien así que Paula decíle a Flora que mande la pausa Fluffy si vos querés no te voy a obligar a nada si vos querés querés mandar a una pausa vamos a una pausa y enseguida regresamos estamos de vuelta con este programa hermoso bellísimo que Facu dijo che en este bloque tengo unas ganas de hablar de de qué era Facu tenía ganas de hablar de qué qué tanto extrañás a tu expareja que no parás de hablar de él es una pregunta genérica o es para Paupi específicamente a Paula quería corroborarlo no me preguntaste que quería hablar yo quería hablar de eso me cagaste a pedos durante todo el loco que me dijiste no hablemos de eso me dijiste no hablemos de eso y ahora no dijo cuál de todas las exparejas Paupi así que podés hablar con total libertad y si no te acordás que está la frase de una amiga pero la tenés que sostener en el tiempo cuesta el sostener en el tiempo por suerte en verdad que los días de lluvia lo extrañás más qué cliché Paupi qué cliché no lo hubiera esperado de vos ustedes no sienten que está bueno tener pareja en invierno y después cortarle cuando está por arrancar el verano nunca les pasó nunca les pasó la risa de Flora de que no entiende que esto lamentablemente lo dijo en serio no en broma es la primera vez que me pasa porque por lo general soy yo la que hace ese papel ¿viste? escúchame Paula las personas que piensan así son las que por lo general en ninguna estación del año tienen pareja o son malas personas capaz un poco sobre todo por eso lo digo lo digo por eso sobre todo pero a ver las veces que estaban parejas siempre como en verano pinta más la soltería y en invierno pinta más el cuchareo la verdad que desde que te conozco que mi vida mejoró mucho me siento una mejor persona desde que estoy al lado tuyo pero hay una realidad y es que se viene el verano y yo no puedo mantener esto no tengo aire acondicionado con 20 grados más de calor te pido mil disculpas yo sé que lo nuestro hubiese podido llegar a ser muy muy ameno pero en este momento empieza el verano Paula y como yo tengo ocho años voy a tener que dejar a mi pareja porque empieza el verano ocho años tenés que tener para pensarlo así no no porque eso en una pareja sana se podría plantear y decir che nos tomamos una pausita en el verano en una pareja sana y tipo en junio no mayo mayo mitad de mayo volvemos y vemos qué onda ¿no es mejor tener una pareja abierta ponerle para eso? sí pero en invierno abierta a ser cagada en los veranos claro nada más abierta en los veranos claro abierta a ser cagada en los veranos porque en invierno hace frío y de a dos es más cómodo claro es un poco solete lo que decís Paula pero bueno sabemos que sos la madre Teresa de Calcuta barra hippie pero no es solete a mí siempre siempre me replanteé como cuando estaba en pareja como che veía a la gente soltera en verano y decían oh que gana capaz te tenías que replantear por qué estabas con esa persona en ese caso digamos independientemente de la estación del año claro pero es más fácil siempre echarle la culpa a la estación del año el atajo para hablarlo con la psicóloga no sos vos es que es verano yo todavía estoy esperando en qué momento esto es gracioso y no triste porque estamos considerando o sea estamos hablando volvió a hablar la parte viste que yo dije que la madre Teresa de Calcuta y muchas buenas personas tanto como Hitler y muchos otros soretes han reencarnado en Paula y ella tiene lados y lados hoy vino al lado de los soretes en donde una persona hippie de esa manera acaba de plantear dejar a su pareja en verano pero por qué motivo lo planteaste por el hecho del calor de tener que dormir de a dos con calor es medio molesto por el hecho de en verano hay joda entonces en vez de estar en pareja me voy de joda Flora lo interpretó por ese lado por el lado de pareja abierta por ahí no tenía nada que ver con eso puede ser una persona que en verano le da paja dormir de a dos porque hace calor claro no a ver yo siempre lo interpreté más por el lado de la joda este sentimiento que te igual para te voy a dar un poco vuelta a lo que dijiste considero que si vas a dejar a tu pareja es como buena onda que la dejes en verano porque no quizás no le va a pegar tan mal que si la dejas en invierno por ejemplo ¿no? sí y más en cuarentena imagínate la de muerte sí puedo puedo decir dos cosas estás re en contra estás re en contra re contra en contra de las pelotudeces que estoy escuchando que sinceramente no 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 me parece para nada adulto yo pienso vos Flora estás defendiendo el asunto porque claro lo dejo en verano ¿qué? ¿le cago el verano? no al contrario claro obvio ahora me voy a salir de joda con mis amigos y voy a ir a piletas y voy a ir a lugares que en pareja no podías que pareja de mierda que suerte que te contó en ese caso sí en ese caso sí ahora te dejó tu pareja que te sentí bien si a mí me dejan prefiero que me dejen en verano que en invierno para que te cague en el verano preferencias vos querés estar triste y bajoneada sin ganas de hacer nada más que de bajonearte porque eso es un periodo que suele suceder yo te hablo desde el lugar de que me dejen si tengo que pensar si tengo que pensar en que me van a dejar prefiero que me dejen en verano que en invierno yo prefiero primavera primavera y tenés el verano ya superado a la persona no para mí para mí la clave ok tres losers eligiendo en qué momento prefiero que los dejen para mí si me vas a dejar escúchame si me vas a dejar que sea en verano para mí la clave para mí la clave es abril en abril hay un montón de porro porque se cosecha así que hay porro 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 podés fumar una banda te juntás con tus amigos abril vos estás bajoneado ponele que abril mayo en junio ya empezaste a estar mejor es invierno terminá de pasar todo eso ponele que tenés alguna que otra recaidita el quinto mes que puede llegar a pasar eso ya estamos en julio para agosto septiembre que arranca la primavera vos ya estás hecha una diva hecha un divo saliendo adelante en la tuya y ya cuando encarás el verano estás de lujo ay no sé estás para estás para disfrutar el verano y no para padecerlo y tratando de salir adelante pero pará me pasaste así como muy liviano como paso el invierno claro el invierno y bueno julio no 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 pará no decime que hago en invierno deprimida vos me dejás en abril y yo los primeros dos meses que son los más jodidos vamos a ponerle dos meses los primeros dos meses es abril mayo todavía no es invierno pero hace frío y tranca tenés tenés tus lindos días acordate que hoy en junio este año en junio hasta hemos tenido días de hay calentamiento global hay calentamiento global gracias calentamiento global junio julio julio que ya ahí empieza a hacer frío ya es el cuarto mes ya está como ya hasta te estás hablando con alguien hasta acá por alguien ay que rápido te superás pero es una cuestión de piel de lógica el invierno es como que y te agarra capaz te quedaste ahí un día en tu casa con frío mirando una serie por eso dije recaída del quinto mes julio pero a ver para mí es la recaída del quinto mes es invierno todavía puede haber una recaída en el quinto mes pero es una recaída ¿entendés? no son varios meses es una recaída y en ese momento cuarto quinto mes vos ya tenés tinder descargado de última pegás un mensajito ¿entendés? haces ahí un tirito de soledad ahí a la mierda para caretear el momento bajo pero ¿sabés lo que pasa? hiciste ese tirito de soledad y te diste cuenta que no te llenó pero obvio pero más vale que no eso era para la reflexión volvélo a usar para la reflexión y ahí viene la super recaída no pero olvidate pero no hace falta ni hacer un tirito de recaída para darte cuenta de no te llena la persona que te llena te llena y la que no te llena no te llena pero digo para mí están hablando de drogarte bastante la persona con la que estabas antes sí, acaso no estábamos hablando de eso obviamente te llenaba esa persona con la que estabas antes claro, la persona te llenaba ¿no? perdón Badantus para la gente de Spotify pare, nos estamos olvidando de la gente de Spotify Paupi hizo comillas en una parte que ahora que lo estoy aclarando ya no tiene sentido y se perdió el hilo de la charla pero sepan que no los olvidamos un poco sí pero no un poco sí un poco no dijo Julián Cartún en una canción del cuelgue como para salir un poco de este bache de mierda en el que nos metimos pero podemos salir rápido a ver y nos ventilamos porque hay mucho viento hoy volviendo a lo que estábamos diciendo yo en lo personal yo Facundo Banzas quien habla acá si en algún momento me escucha mi novia y me quiere dejar le pediría que espere hasta abril yo cada uno que elija su momento ustedes prefieren que las dejen en verano pero verano onda qué no 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 en diciembre enero no 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 primavera primavera el fin de semana largo que tuvimos ahora que es el 8 de diciembre por el día de la virgen creo que era ese día feliz día ese feriado largo ahí gracias ese día menos virgen que maría son ustedes así que vengan a vender humo dale escúchame volviendo ese es un buen día para dejar en fin de semana buen día para pero no no para depende porque en mi caso fin de semana pero boluda te dejan un viernes el domingo te corchaste no depende el día para dejar el día para dejar el día para dejar es un martes les puedo contar lo que me pasó cuando corté con mi ex cortando cortaste qué fecha no esperen que quiero decir esto muy importante no sean soretes y no dejen a las personas cuando están rindiendo finales épocas fundamentales donde no se deja nadie no se deja nadie te la aguantás un toquecín y después dejas a la persona para mi depende igual porque si la relación tampoco depende de nada escuchá si la relación está re tóxica y estar conmigo te va te va a tomar te va a costar más tiempo que no estar conmigo yo te corto y no te hablo más me borro vos te dedicas a estudiar está bien la cabeza la vas a tener en la mierda pero conmigo juntos la vas a tener en la mierda pero me vas a estar queriendo hablar vas a perder más tiempo no pero no podés estudiar no podés estudiar claro es re de película la escena que vos te encontrás leyendo y no lees porque estás pensando en la otra persona un error a menos que sea algo de que uno solo quiere cortar porque ya no siente nada y listo y el otro está re contento re feliz y nunca lo hablaron nunca hubo una discusión previa en donde ya más o menos ya cuando empezás a dar ya te pensás a dar cuenta vos Flora que cortaste con dos parejas de mucho tiempo te empezás a dar cuenta ya cuando llega el final que está viniendo al final sí pero igual es como que nunca lo o sea nunca sabes cuándo es claro es como el fallecimiento de que perdón voy a brindar y mandarle un beso y un saludo grande a toda la familia de Pachorra Sabela que en paz descanse y muchas gracias por todo lo que nos dio futbolísticamente es como este tipo de cosas fallecimientos que sabemos que pueden llegar a venir pero no los esperamos así que Pachorra gracias por todo este pequeño homenaje para vos eso es un poco eso es como que sabés que está por venir el corte pero no lo no lo esperás en el momento indicado entonces si lo vas a si te va a venir si te va a agarrar de la nada para mí que sea un martes de abril para mí tipo 11 martes 11 no 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 tardecita medio día medio día de abril martes medio día de abril ahí me dejas yo todos los martes medio día de abril si mi pareja me manda un mensaje a mí dice che creo que nos juntamos a charlar vas a abrir martes y me hago el mal bien queda un año vamos puede que lleguemos al año que viene no un mayo con delay te acepto igual acepto un mayo con delay pero pero hasta ahí más de mayo no qué persona con coraje pero no me olvidé lo que iba a decir ah que igual cuando se corta las dos personas la sufren seas vos o sea la otra persona a mí me pasó las veces que corté yo la pasaba igual de mal no podía estudiar también entonces es como aunque vos le cortes y aunque vos sepas en definitiva te va a terminar te va a terminar por doleros igual no siempre igual por eso va a terminar por doler igual pero ah para mí sí para mí siempre te duele y es como que te cuesta al principio porque aparte creo que lo que más cuesta cuando cortas también es la costumbre el no hablar todos los días todo el tiempo la persona que corta y le chupa un huevo es la persona que ella te dice che mira lo nuestro no da para más no la que recibe el mensaje para mí no pero a veces cortás y estás mal también o sea yo corté y estaba re mal estaba re depre estuve tipo no sé una semana muy mal sí una semana re poquito y tu pareja una semana la realidad que la pasé como el culo una semana muy mal ¿cuántos años de pareja? estuve una semana muy mal pero muy mal ¿entendés? tipo llorando en el colectivo llorando en el trabajo llorando en todos lados como que largué todo en esa semana yo siento que hay gente que administra yo ventilé todo esa semana y después me enfermé muy mal otra semana como que ahí lo canalicé por el cuerpo y ya después estuve bien digamos ¿cuántos años estabas con tu pareja antes de cortar? seis o siete más o menos siete años me limpio en dos semanas es una hija de puta escúchame y me decís que la gente dale dejáte de joder siete años en dos semanas una una llorando otra un poquito de cama y después ya está después me clavé los tacos y me fui a colgar bueno pero la vida sigue también qué sé yo o sea no me voy a quedar a ver completamente orgulloso pero no me vengas amo el nivel de superación que tenés claro pero algo muy bueno que hicimos con mi ex algo muy bueno que hicimos los dos fue que cortamos y no hablamos nunca más ¿entendés? viste que hay gente que se sigue hablando se manda mensajes te extraño esto nosotros tipo cortamos y cortamos solamente nos escribimos dos o tres veces porque nos debíamos o guita o alguna cosa o lo que sea ok pero escúchame ¿eran pareja o laburaban juntos? que era una pareja de negocios paren pero les iba a contar lo que me pasó el día que corté yo corté un sábado lo cual en medio de pre perdón ¿cortaron tipo al unísono? sí ¿no es que vos fuiste y encaraste la situación? no no yo no sabía que iba a cortar o sea lo sentía se sentaron a charlar de ustedes y se dieron cuenta que bueno hasta acá era sí un poco así pero en 15 minutos me preocupa porque digo a mí me deben guita y yo no o sea una semana más te estiro es que yo él me debía plata a mí y él me escribió para devolvermela o sea ¿qué le voy a decir yo? no me la devuelva ¿te parece? le digo quiero que nos puedas hablar la semana que viene él me dijo te quiero devolver la guita y yo le dije bueno está bien o sea a mí me chupaba un huevo además sé que no me iba a afanar ¿era mucha guita? era sí porque habíamos hecho un viaje juntos y qué sé yo entonces fue como bueno pero igual yo no se la pedí o sea se la iba a pedir pero después de unos meses claro primero a la semana que cortamos primero superemos nos y después te pido la plata claro él me escribió me dijo no no te la quiero devolver qué sé yo bueno está bien devolverme la ya está más vale qué sé yo hazte como vos quieras si querés no no pero pará desde que cortamos aumentó el dólar así que hoy en día lo que me gustaría quedar sería escuchame yo te hago eso no bueno y yo te pido la plata equivalente no ni me acuerdo pero era bastante no podemos separarnos yo sé que estábamos en pareja hoy en día ya no lo estamos así que no te debo nada dame vos sí dame la plata con intereses llame una abogada llamemos una abogada no tengo problema igual Fluffy pará vos cortaste un sábado sí y estuviste contenta con cortar un sábado o preferías martes de abril no me gustó el hecho de cortar un sábado ¿por qué? porque llamé a una de mis mejores amigas porque el domingo casi me corteo capaz capaz un día de semana no tenés a todo el mundo disponible entonces la llamo a mi amiga y le digo corté qué sé yo tipo yo re llorando aparte drama yo total entiendes tipo entraba mi pieza y es como que todas las fotos eran con él todo era con él porque eran tipo siete años de la vida ¿entendés? y era como encima están todas las fotos de la familia y no sé qué y bla y bueno entonces la llamo y le digo que está re mal que venga qué sé yo viene y mi amiga me dice bueno ¿qué querés hacer? yo no quería hablar no quería o sea yo quería que mi amiga esté pero no quería hablar ¿entendés? como que quería estar ahí y llorar qué divertido ser tu amiga qué ganas de ser tu amiga a todo esto hola está ahí pero no me hables bueno amiga mi amiga está peor que yo porque a ella le pasó algo muy terrible y es que el novio la dejó sin dejarla y en ese momento claro nunca le explíquese con más palabras la cagó se llama la cagó no la dejó no o sea es como que el chabón estuvo ellos salieron cuatro años re ventilando la vida de la amiga ventila ventila que me encanta intrusos en el espepija decí tu enemiga tu enemiga en este caso es una historia inventada el chabón como que un día se peleó con ella tipo discutieron una pelea cotidiana de pareja y no apareció nunca más no no podés hacer eso nunca más entienden chicos estuvieron cuatro años de novio y ella le decía pero necesito que nos veamos para saber si o sea cortemos pero en la cara negro o sea hace cuatro años y él le decía como que no que qué sé yo como que nunca le entendés como que la recontra fantasmeó pero durante esos cuatro años se conocieron a su familia pasaron cosas era una relación era una relación medianamente normal y eso que tienen doce y cortaron por whatsapp qué onda pero ni siquiera porque yo le decía boluda te banco si estuviste dos meses tres meses estuviste ahí flasheaste un par de meses y dijiste bueno no ya fue no era por acá bueno dale no era por acá pero cuatro pirulas son un par de navidades un sorete un sorete bueno y mi amiga estaba como en ese proceso de iba a ponerle no sé una o dos semanas de que el chabón no le contestaba nada y yo tipo llorando porque corté y ella estaba como en una situación que me decía te quiero consolar pero a la vez es como que yo todavía no sé si estoy en la misma que vos o no claro y yo tipo el amor es una mierda escúchame no sé si corteo si soy viuda boluda me gustaría ayudarte y era tipo depresión total entonces yo arreglé y dije bueno mirá creo que la solución para este momento de las dos es ir al cine porque estamos juntas quedarse dormidas en el cine claro es que yo estaba como depre no estaba como para ir a escabiarme y salir de joda ¿entendés? para echarse una siestita en el cine nomás claro vamos al cine comemos pochoclos y no hablamos y vemos algo y como que pasan dos horas ya dos horas las tenemos liquidadas ponele dos horas y media o tres entre ida y vuelta tenemos tres horas adentro del sábado bueno dale es la historia más triste que escuché en la vida es matar el tiempo para no matarse pero pará la estoy contando con una sonrisa sí porque ya pasó el tiempo y por suerte seguís viva está contando una sobreviviente de la vida está contando cómo atravesó su momento de soledad con una amiga para no hacer un suicidio en grupo vamos porque todo el mundo siempre elige como contar cosas que te endiosan y te hacen ser como wow y yo cuento todo lo que me denigra y vos tipo lo más triste de la vida claro todos queremos ser superhéroes vos no la gente me vea y diga che no tengo tan mala vida es como che quién serías de los simpsoni yo sería Bart yo sería Lisa vos Flora yo sería Rafa remera remera bueno entonces llegamos al cine compramos las entradas ¿qué fueron a ver? compramos los pochoclos uy siento ¿no te acordás qué fueron a ver? no porque cuando estábamos por entrar la chica dice se cortó la luz no chicas sin novio no pueden claro discúlpame tu pareja no se cortó la luz y se quedó sin cine el lugar se quedó sin luz el lugar y se quedaron ustedes sin cine y yo me llevé le dije bueno pero yo los pochoclos me los llevo y si los pagaste y les fui a canjear los pochoclos la mina me dijo te podemos devolver la plata de las entradas de los pochoclos de todo no no el pochoclo dame los pochoclos me fui con el balde de los pochoclos y fue tipo bueno ¿y qué iban a ver? ¿no te acordás? no no me acuerdo su depresión se llamaba la película pero aparte ¿cuántas chances tenés de ir al cine y que se corte la luz? ¿entendés? habrás hablado de catolicismo ahí nomás no sé claro nunca me pasó excepto con Gaby cuando estábamos hablando de religión nunca me pasó de ir a un cine y que se corte nunca me pasó de ir a un cine y que me pase algo loco más que ver la película re loco nada más a mí lo que me gusta nada que ver lo que voy a contar ahora porque es relacionado al cine pero a mí me gustaba que cuando trabajaba en el cine me daban pochoclos gratis en mi break ahí va que era lo que me gustaba está bueno llenarse de maíz con eso también alguien ahora está diciendo no es tan de mierda mi vida nunca me pasó nada loco como por ejemplo que se corte la luz o que pochoclos gratis que se levante una persona enojada diciendo esta película es una mierda no sé qué y se va eso creo que nada más pasa en las películas no no pero ha pasado alguna vez seguro yo me levanté y me fui mil veces o sea claro yo he visto gente que se levanta y se va no no es una verga ¿entendés? alguien enojado con la película que le haya despertado emoción pero de enojo en una de terror sí me pasó que un pibe se asustó gritó y se fue corriendo de la sala fue muy bien hermoso lo hice a propósito lo quiero mucho nunca me pasó nada de eso ¿entendés? de que un pibe a ella ya le pasaron todo o a ver ya hoy en día ya no me pasó nada nada tan nada que te pido un tiroteo de tantos que hubo en los cines dame uno a mí ¿entendés? no te digo que me quiero morir pero una herida me banco como para vivir un piri piri en el cine para tener una anécdota la única historia que tengo en los cines es fui a ver una película a mí me gusta cuando cuando en el cine la película depende de la película ¿no? pero ponerle Harry Potter la última que estábamos tipo era una sola energía y estábamos como re compenetrados y tipo nos reíamos llorábamos al mismo tiempo esas películas que son tan globales que estamos todos en la misma la verdad claro o las películas de terror que tipo que a veces entrás como en una ciudad las películas de terror son una verga ok así que no no compares películas de terror con Harry Potter Paula es una verga no perdón para Hereditary no te pareció una verga buena película ¿viste? ahí va es de suspenso es de terror sí es de terror está buenísima Hereditary bueno imagínate esa en el cine ¿cuántas más? ¿fuiste a ver Hereditary en el cine? no no pero imagínate y escúchame y ya y ya vieron y ya vieron Tenacious D yo la tengo que volver a ver yo quería chequear con ustedes porque me había olvidado en la película Tenacious D Tenacious ok mirá lo voy a escribir ahora al grupo para que quede asentado primero voy a escribir y está ¿dónde? ah no me lo ibas a pasar vos ahí está qué memoria de mierda ahí puse y ahora puse Tenacious D igual para el D dijiste que me lo ibas a pasar vos igual me faltó una O en el Tenacious te tenés que bajar Streamio Streamio tiene todo y es legal creo si es legal si no es legal no estoy diciendo nada que sea ilegal ¿qué dice señora? Paula comunicadora no pero Streamio y el premio es para Paula como la peor comunicadora del 2020 Paula quien comunica para el culo en el programa en las rocas de la estación ha consumido ha tenido mucha repercusión en la época de la cuarentena en donde ella empezó a dar opiniones que a nadie le importaban pero eran nominadas de mierda Paula hoy recibe el premio por ser la nominada y la campeona a la persona que peor habla en vivo gracias Paula ¿qué nos querías decir? no que Streamio es una página te agradezco mucho Paula por este premio quería decir que yo voy a recibir el premio en nombre de Paula porque ella no sabe hablar en vivo ay no está bien ¿querías decir unas palabras Paula? sí quiero decir yo me emocioné gracias no paren ¿qué pensás vos Flora del premio que acaba de ganar Paula? me parece que es muy merecido estoy muy orgullosa de ella y en un año donde es muy importante la palabra y comunicar para acompañar a la gente que ella lo haga tan mal significa algo súper importante así que Paupi te felicito un montón y gracias por ser como sos muchas gracias Flora y ahí se va entonces el premio a la peor comunicadora del 2020 ¿qué estabas diciendo de streamear Paula? no no es streamear entonces no nos importa te agrademos amiga y colega ¿acaso Paupi va a ser una amiga y colega? ¿acaso? la película que tenemos que ver es Teenage Us D protagonizada por Jack Black y Kyle no sé qué poronga Gas no ese es el nombre de no esos son los nombres reales los dos no si Jack Black en Teenage Us D no se llama Jack Black Adam Piedra, Papel o Tijera a ver quién era Piedra, Papel o Tijera ya Piedra, Papel o Tijera no es con ya Piedra, Papel o Tijera ya Shables en la película ahí está Shables ay yo quería un Piedra, Papel o Tijera está bien es Shabing claro pero no es el nombre real es las iniciales si yo en una película mañana me llamo Fabricio Bonzo no es Facundo Banzas bueno pero Kyle Gass es Kyle Gass hasta donde tengo entendido pero no en nombre real es Kyle pero el apellido no es Gass si no me equivoco Piedra, Papel o Tijera ¿para qué? ¿para qué el Piedra, Papel o Tijera? Piedra, Papel o Tijera bueno listo Piedra, Papel o Tijera hagámoslo dale listo y ahora ahí está ahí sí tenés razón el honor Piedra, Papel o Tijera por el honor Kyle Richard Gass toma bien Paula toma viste aparte porque Tina Judy es una banda posta perdí el Piedra, Papel o Tijera está bien pero en la película es otra cosa más o menos sí y no ahí está claro es Shables JV y KG o sea que no dicen nombre sino que KG no, Kyle Gass sí lo dicen pero Jack Black no dicen dicen JV ay qué programa de mierda bueno vas a tener que ver esa película para este jueves o sea en dos días no dormirte ver la película y generar cinco preguntas que sean lo suficientemente competitivas como para ganar una trivia contra Paula y contra mí que ya vimos la película varias veces sí pero acuérdate que yo tengo mala memoria lo bueno Fluffy es que hay buena música en la película bien es graciosa no es nada pedorra infantil ni musicales como le gusta a Paula dudo que se quede dormida o sea la voy a ver mañana después de almorzar Karen aparte yo justo hoy les quería recomendar musicales les quería recomendar musicales a los dos que me parece que van a ir perfecto con ustedes le agradecemos mucho entonces a la gente que estuvo escuchando este programa nos veremos entonces el jueves que viene con un nuevo episodio en las rocas prepárense porque en la primera parte vamos a estar hablando de algo en la segunda parte vamos a estar haciendo la trivia de Tina y Judy así que le agradecemos mucho los que estuvieron acá mi premisa mi no sé si reflexión pero mensaje que quiero dejar es seamos adultos cuando haya que serlos mi reflexión va a ser cambiemos el sentido de la adultez que teníamos inculcados cuando éramos niñas la peor comunicadora se lo lleva sigo siéndolo otro año más y el mío es que que no pensemos que la madurez tiene que ser una traba para hacer cosas y que tampoco tiene que ver con con la edad y no sé qué más y no sabe qué más porque pelea el segundo puesto para la peor comunicadora del 2020 les agradecemos mucho a las personas que están del otro lado y a los que no están del otro lado también porque tomaron la decisión correcta gracias por no escucharnos y gracias por no estar acá porque es importante que no nos den pelota nos veremos la próxima si el diablo quiere y Gracias por ver el video.